Papi está muy pesado Está muy pesado No, claro que no, tú dijiste Acaba de pasar algo que nunca esperé que nos llegara a pasar ¡Échale primo! Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a este, su canal El día de hoy es un día muy importante Un día que nadie lo puede creer Un día impresionante Pero a la vez también un día muy arriesgado Un día muy estresante Un día muy loco Y sobre todo, para papá Pues hoy, después de 4, 5, 5 años Mi esposa va a salir sola Y me va a dejar completamente solo con las niñas ¿Están nerviosas? Sí, porque mami no está aquí porque se fue a trabajar Se fue a trabajar con pies ¿Se fue a trabajar con pies? Sí Ok No es cierto Se fue al concierto de RBD Y si quieren ver el video, pues Aquí les dejo el enlace para que vayan y lo vean Así que vamos a poner las canciones de Luli Pampín Para que se relajen, se la pasen bien a gusto Y a ver cómo nos va esta pequeña tarde Con padre e hijas Y no madre Así como lo escucharon, no va a haber mamá hoy A ver cómo cambio pañales A ver qué les doy de comer A ver qué hago para que se diviertan Pirulencio, pirulón Pirulencio, pirulón Ahorita vamos de camino hacia Chucky Cheese Así es, vamos a ir hacia Chucky Cheese A estar un ratito ahí para que se relajen las niñas Porque a Leisa la veo muy estresada Y pues de ahí vamos a ver qué hacemos, ¿verdad mi amor? Ya llegamos a Chucky Cheese Y a Leisa ya se nos durmió A ver si ahorita se levanta para que se suba contigo, ¿verdad mamá? Sí Le ponen la manita No, 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 no En el rojo, en el rojo Mira, ahora sí vas ganando ¡Tú ganaste! ¡Wow! ¿Cuatro tickets? ¡Cuatro tickets! ¡Tírenle recio! ¡Jejeje! ¿Qué está pasando? ¡No sé! ¡Se está comiéndonos la comida! ¡Oh no! Yo la verdad ya me cansé Porque esta anilla está bien pesada Ya quiero que se levanta para que se ponga a jugar brati roti ¡Wow! 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 ¡Igualitas! ¡Aleisa! ¡Aleisa! ¡Mira! ¡Ya te despertaste! ¡Se despertó con todas las pilas ahora sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Muévele a Aleisa! ¡La cara de Aleisa de asustada! ¡Wow! ¡El nivel 2! ¡Mira! ¡Aleisa! ¡Ok! ¡Y yo me voy a asustar los caballos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aleisa! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ale, habla, habla, habla! ¡Hola! ¡Hola, habla, habla! ¡Le da miedo! ¡Hola! 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 ¡A ver, Aleisa! ¡Aleisa, primero! ¡Aleisa, pícale ahí! ¡Oh, es que está más subiendo! ¡Uh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aleisa, pícale! ¡Oh! ¡Aleisa, pícale ahí! ¡Hola, Aleisa! ¡Oh! ¡Hola, Aleisa! ¡Aleisa, pícale ahí! No, no sale nada en la pantalla ¿Qué vamos a hacer? A comprar unos juguitos Aleisa, ¿vamos a comprar unos juguitos? Sí Mira, vamos a comprar unos juguitos y nos vamos a ir a caminar ¿De cuál quieres? ¿De uva, de manzana o del rojo? ¿De uva? Sí Ok, vamos a llamarnos el de uva Ya me gustó el de uva y me gusta más el de la poli Pero ya me gustó Cárgalo 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 Agarro de abajo De abajo, así Mételo en la mano aquí, así Ahí, así Papi, está muy pesado Está muy pesado, vámonos Ahí, vámonos Vámonos Cuidado 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 ¿Tú te vas a bajar sola? Una Dos Tres Guau Tú sí puedes Tú ya apagaste tus cositas, ¿verdad? ¿Qué me quieres mostrar? Este pedrito tan grande Guau ¿Ya viste cómo tiene el ojo? Sí Una de color blanco y una de color blanco Sí Oigan, pues nos acaba de pasar algo que nunca esperé que nos llegara a pasar Y menos a mí solo Y menos a mí solo Pues resulta que al momento de uno entrar a Chuck E. Cheese Les ponen un número Al papá y a los hijos un poquito mayores A los bebés como a Leisa Les ponen un sticker Entonces era el momento de estar jugando y para allá y para acá Perdí el boleto Sí Así como lo oyen Perdí el boleto Y me puse nervioso Y creí que no me iban a dejar salir con la niña Pero le hablaron a la manager Gracias a Dios la manager me dijo ¿Me puedes mostrar una foto de tu hija? Y pues le mostré una foto donde estaba con Mickey Mouse Estaba la mamá, el papá y Alani Así que me dijeron Por favor, para la otra Ten un poco más de cuidado Que va a haber problema No salió gente Métete pues Oye ¿Está frío? ¿Qué afuera? ¿Aleisa? Tú ya estás bien cómoda, ¿verdad? Mira, ya se manchó a Leisa aquí de chocolate con las galletas Sí, ya te manchaste muchacha Y con la cara se manchó Como con el jugo le dio un perro Sí Está saliendo de por ahí, mira ¿Está saliendo de por ahí? Sí Guau, se mira bonito, ¿verdad? Sí ¿Sí? Oye, ¿y ya viste para allá al fondo? Sí ¿Esas luces por qué serán? Pues ya viene Navidad Sí ¿Lo viste? Acá hay también muchas ¿Qué estabas diciendo de Halloween y Navidad? Sí Que va a ser Halloween Sí ¿Por qué no ponen de Halloween? Oh, ¿por qué no ponen las lucecitas de Halloween? Sí Pues que sí Ya va a ser Halloween y después Navidad Pues yo no sé, mi amor Oye, pero ya llegamos a la merita ¡Suscríbete! ¡Hasta la veras! ¡Suscríbete! oye, ahorita nos vamos a poner trucha porque vamos a cruzar esta calle hasta allá mira Aleisa Aleisa como patrona, bien cómoda o como papito cómodo o como sanitario o como el sol ¿cómo, cómo? o como si estuviera relajada como el sol ¿como si estuviera relajada en la playa? sí, con el sol ¿cómo se vamos a cruzar la calle? sí córrele pues córrele que nos alcanzan los carros Aleisa, manejale Aleisa, manejale Aleisa oh no el carro nos van a chocar oh no acelerale no, no, no oh mira, ahí ya ¿a dónde va el carro? ahí oh sí ya llegamos, estamos a salvo sí Aleisa ¿vas contenta? ¿vas contenta? sí creo que sí vas contenta sí dice que sí papi mande mira hasta allá ¿hasta dónde? hasta allá el agua este es el lindo agua de abajo del bar oh no mande este es el agua que baila ese es el agua que baila mamá ¿y qué? sí mira Aleisa Aleisa está bien metida ¿sí? ¿andé? el agua que tiene pues tiene agua mi amor y abajo del agua que tiene piedras mira Aleisa mira Aleisa mira Aleisa mira tu hermanita mira tu hermanita ¿se aceleró? es la que no baila solo estamos buscando lo que baila o que eres la que baila sí es cierto mi amor tienes razón esa nomás brinca vamos a caminar pues sí vamos sí mi amor sí vamos a casar entramos a una tipo biblioteca o no sé cómo se le diga si pienso que es biblioteca porque hay muchos libros pero pues también venden café venden juguetes y venden muchos marcadores y Jack Scalenton a ver quieres verlo a ver y o si es cierto y Jack Scalenton irá allá arriba el perrito cómo se llama guau vente vamos acá sí a ver vamos a ver está muy alto verdad oye vamos al área de los niños sí está el área de los niños ven aquí muchos juguetes mande a ver enséñame a ver qué me vas a enseñar qué me vas a enseñar ándale porque a la Isa también me quiere enseñar cosas qué es eso qué es eso mira quién está ahí arriba bingo y Rolly dónde está Rolly mira mi amor qué es esto acá arriba mira qué es no me gustan azucarañas y este qué es no 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 ok pues ok 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 papi no me gustan las arañas tampoco no te gustan las arañas tampoco Aleisa a ver enséñame a ver caminale pues tú Hace tiempo venimos aquí cuando Aleisa todavía no nacía y a ella le gustaba ponerse en ese arbolito que está allá. Y antes había como peluches y había libros y podían bailar y podían estar jugando ahí. Aleisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Aleisa? ¿Qué pasó? ¿Las perdidas? A ver, ya lo cerré. ¡Quieres que no venga! ¿No quieres que vaya? Ok. A ver. Ya, ábrelo. ¿Qué es eso? Es el libro de elementos. ¿Es el libro de elementos? Sí. A ver, ábrelo a ver qué encontramos. Así, mira, así la. Así. ¡Wow! Muchas letras y más letras. A ver. Y más letras. ¡Oh! Eso. ¿Qué es? Un tesoro. ¿Es un tesoro como Jack Sparrow? ¿Qué está haciendo tu hermanita? A eso lo está haciendo igual que yo. No griten, ¿eh? ¡Aleisa! Aquí nomás es una... Grita, grita, grita. ¿Qué es eso? Es una película de la casa de Barbie. ¿De la casa de Barbie? Sí, la película. ¡Wow! Ven, mira. ¿Nos vamos a comer unos taquitos? ¡Wow! ¡Hijo! 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 ¡Aleisa dice que sí! ¡Hijo! ¡Hijo! No, dice... ¡Hijo! ¿Cómo dice? ¡Hijo! Pues papi ya tiene hambre. ¿Cómo lo hacemos? ¡Pues no sé si ya me he ponido los fríos. ¿Vamos a comer unos taquitos, no? No, porque yo me he ponido los fríos y el pico le quedó tan bonito. ¡Hijo! 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 Y yo quiero taquitos. Te ganamos. No, claro que no. Tú dijiste. Pues vámonos por unos taquitos. Oye, allá están los tacos. Allá están los tacos. Papi ya no aguanta. Papi ya no aguanta. ¿Viste los tacos? ¿Hemos caminado mucho, verdad, mi amor? No. ¿No? No, pues tú no has caminado mucho, papi. Sí. Y Aleisa no. Aleisa, mira cómo anda Aleisa. Y Aleisa tampoco. Aleisa. 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 Es por silencio. ¿Vale? ¿Está rica? ¿A qué vas a comer? ¿Te vas a comer, carnita? Cometelo, pues Está bien rico ¿Y tú qué vas a comer, mi amor? Uno ¿Un sope? Quiero un este Ah, tú sí sabes Tú sí sabes Mira, ¿y papi qué va a comer? Papi nada más se va a comer tres taquitos Es mentira, ¿verdad? Papi se va a comer siete tacotes Ahí están, mira Todos los que se va a comer, papi Uno, dos, tres, cuatro, cinco Se siete Siete tacos Sí, siete tacos ¿Se llenaron? Sí Aleisa, ¿te llenaste? Mira, Aleisa ¿Te llenaste? Sí ¿Verdad de lejos? No, que puedo verlas a lo lejos ¿Puedes verlas a lo lejos? Sí Pero tú me cargaste en los hombros En los hombros Señoritas ¿Dónde? Ya se terminó el día de hoy Y ya vamos para la casita Pero De ida a la casita Vamos a pasar a ver a la abuelita Y al abuelito de las niñas Nos vamos a pasar un ratito a visitarlos Porque ya tenemos algo de rato que no los visitamos Y pues ahorita que andamos por acá Pues para aprovechar El pasón ¿Qué pasón? Pues el pasón, mi amor ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer un pasón ahí por la casa de Grandma ¿Qué? ¿No? ¿Qué palabra de paso? Está muy funny ¿Es muy divertida? No, que está muy funny ¿Qué? No 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 Ahorita le vamos a dar una sorpresa A la abuelita y al abuelito de las niñas Eso ya es muy tarde para andar de visitas Así que pues Vamos a ver su reacción O a ver si no se molesta ¿Vamos mi amor o qué? Sí Ándale pues vamos Aleisa No, Aleisa ya está bien lista Ya está bien lista Yo también Órale pues Así que vamos a ver qué reacción hacen Ándale Ándale No Ve No No Ándale Ay, que vida de andurn Más Algo Que es cual ya está bonita Marabe quer Vale Que así es No oder No No Lo Aginn Oigan pues ya nos venimos de la casa de los abuelos y miren estas niñas como se vinieron todas alajadas, a ver tus alajas, a ver, wow, a ver las pulseritas, ajá, ¿quién te las dio? A ver Aleisa, las tuyas, wow, qué bonitas, a ver, sí, a ver tú Aleisa, ay tú también, pues no les pude grabar mucho, miren aquí yo también traigo, también a mí me tocó, no les pude grabar mucho porque a ellos no les gustan mucho las cámaras, entonces eso se respeta obviamente, pues ya vamos para la casa y ahorita van a llegar a dormirse, sí, porque te tienes que levantar tempranito y tú también Aleisa ya a dormir, ya se divirtieron mucho por hoy, miren, mientras estos somos nosotros, sí, pues ahorita vamos a llegar a la casa y espero te haya gustado el video, ¿verdad que sí mi amor? Que se suscriban, en su canal, jajajaja, ok, diles adiós, adiós Aleisa, adiós, pues no olvides de dejar tu comentario, de suscribirte y nos vemos hasta la próxima.